Aquí tienen, chicos. Deja aquí la botella de Doris. Oiga, ¿por qué las caras largas? He cometido error tras error. Para empezar, nunca debí haberla rescatado de esa torre. Adiós, Lorone. No puedo creer que vayas a renunciar a la mejor cosa que te ha pasado en la vida. ¿Y qué puedo hacer? Ella ama a ese niño bonito, el príncipe encantador. Eh, chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Mmm, qué suerte. Conte. Gracias.